Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 a ver Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana Vamos, vamos, vamos Eso, tú puedes Eso, oye, señor Vamos, ahí Eso, ándale Ahí está, paramos la música, fuerte los aplausos Aplausos para él Aplausos para él Aplausos para él Miren, el Chelito vino primero, verdad, pero valió la pena los entones que se vieron Aplausos Levanten la mano los que están de acuerdo que le demos premio a los dos esta tarde Aplausos 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 ¿Qué se llama usted, mi amor? Eso, su nombre Luis ¿Cómo se llama usted, mamita? Eso, fuerte el aplausos para ellos Vaya, vamos a hacer un juego muy bonito Párese a este lado Aquí usted Y acá usted El juego que vamos a hacer es el siguiente En este momento yo les voy a preguntar el nombre Nombre Y ustedes me lo tienen que decir lo más fuerte que puedan, ok Pero solo el primer nombre, ok Lo más fuerte que pueda Comenzamos Luz, cámara, acción Nombre ¡Multi! ¡Eso! Yo cuardo fuerte el aplauso para Heike Esto es hipotecua de la serie Vamos con el segundo participante ¡Nombre! ¡Ni! ¡Eso! Aplausos para Luisito Va a decir su nombre fuerte, mi amor Lo más fuerte que pueda Comenzamos ¡Nombre! ¡Y jamás! ¡Eso! Aplausos para la niña Ok Ahora El nombre me lo van a decir lo más rápido que pueda Lo más rápido Por ejemplo, yo me llamo Chelín Y si el payaso me dice nombre Yo le tengo que decir Chelín Pero rapidito, ¿eh? Comenzamos ¡Nombre! ¡Heike! No, muy despacio Más rápido, rapidito Comenzamos ¡Nombre! ¡Heike! ¡Eso! Aplausos ¡Nombre! ¡Heike! ¡Nombre! ¡Heike! ¡Le robó el nombre a la niña! ¡Heike! 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 ¡Eso! ¡Bárbara! Vamos con usted Lo más rápido que pueda ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Eso! Ahora El nombre me lo van a decir con eco al final Por ejemplo, yo me llamo Chelin y si el payaso me dice nombre, bre, 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 yo le voy a contestar así, mira, Chelin, lin, 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 con eco al final. Luz, cámara, acción, nombre, bre, 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 bre. Hey, D. Hey, D, 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 D. Le faltó el eco, vamos a ver. Nombre, bre, bre, bre. Nombre. Nombre, qué nombre, hey, D. Me vas a decir así, mira, hey, D, 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 ok. Nombre, bre, bre, bre. Hey, D, D. Eso, le faltó el aplauso. Hey, D, C, hijo de la niña. Ahora vamos, con eco me lo voy a decir. Nombre, bre, bre, bre. Mi, mi, mi. Eso, bárbaro, para Luisito. Vamos con la tercera participante. Nombre, bre, bre, bre. Isamar. Nombre, Isamar, mar, mar, mar. Nombre, bre, bre, bre. Isamar, Isamar. Eso, le faltó el aplauso. Vamos a desempatar el juego, vamos a hacer cuenticasos que están empatados los hipotes. Van a repetir el trabalengua que yo voy a decir, pero lo más rápido que puedan, ¿ok? Comenzamos con ustedes. Detrás de la mata seca. Detrás de la mata seca. Con mi miel y elma seca. ¿Cuántos están de acuerdo que le demos premio a los tres niños? Ok, el aplauso del público, por supuesto. Vamos a premiarlos esta tarde. Seguimos saliendo. Vayan allá y saludando allá los hermanos de planta. Esa tarde, el payasito Chalín vino súper contento a celebrar un lindo evento navideño. Allá nos los patos. Yo sé que todos ustedes decían, vamos a divertirnos de los payasos. Vamos a olvidar nuestros problemas. Pero yo les quiero hacer la siguiente interrogante. ¿Quién nos hace olvidar a nosotros como payasos nuestros problemas? Sí, Diosito. Nosotros los payasos tenemos que hacerlos reír aunque tengamos nuestra alma herida. Con nuestra sonrisa fingida, tenemos muchísimas cosas que ocultar. Que si yo se las llegara a contar a todos ustedes, hasta las almas maduras podrían conmigo llorar. Ustedes dicen, los payasitos siempre andan alegres, no se equivocan. Es el maquillaje que nos hace ver así. Pero nuestra intención es regalar miles de sonrisas a todos los niños. En esta tarde súper especial navideña, quiero despedirme yo y mi equipo de trabajo con una linda frase que dice de la siguiente manera. Del cielo cayó una rosa con un lindo botón que en su centro decía, a todo ese público hermoso que vino rayando los patos me lo llevo en el corazón. Bendiciones para todos. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Y si les gustó nuestro chico, nos regala un fuerte aplauso. Y al que no le gustó, no critique, porque es pecado el alma del prójimo. Bendiciones. 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 Permítame que se nos quedó una chiquitina acá. Venga, mi amorcito lindo. Venga, mi amor. Vaya, aquí, aquí se nos va a quedar usted a la par de la niña. Vaya. Mucha atención. Vaya, un llamado para las niñas. Como nos están viendo desde Atlanta, allá con los teléfonos, vamos a hacer algo. A la cuenta de tres, yo quiero que todas vean la cámara. Y le regalen un fuerte aplauso a nuestros hermanos lejanos que les han regalado esa tarde infantil, ¿verdad? A la cuenta de uno, dos, y tres. Fuerte el aplauso a todas las niñas. Eso. Ahora levantando la mano, saludando, saludando a la cámara, saludando. Eso, muy bien. Levanta la mano a las niñas que quieren piñata. Eso, ¿ok? Vaya, ahora nos vamos a separar, por favor. Vamos a comenzar a pegarle. Vamos a comenzar por orden de estatura, con las más chiquititas. Ahí va la niña. Vaya, pégale, mi amacito. Vaya, bajémosela, por favor. Vaya, a las chiquititas se las vamos a dejar abajo, para que le peguen. Ok. Vaya, a todas las niñas vamos a contarle hasta cinco. Con el payase, comencemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vaya, siguiente niña, por favor. Vaya, otra chiquitita. Vaya, pégale, mi amor. Hágase para atrás. No, no, no. Gracias por ver el video.